Shakira comparte una nueva foto de Milán. Hola a todos, mi nombre es Charlotte Serrano para es.gossipcenter.com El lunes 15 de abril la cantante Shakira compartió una nueva foto de su hijo Milán. La intérprete de Loba se siente tan orgullosa de su pequeño que compartió la tierna imagen con este mensaje. Juré que nunca lo haría y ahora soy una de esas mamás que no para de mostrar fotos de su bebé. Check. En otras noticias, el exnovio de Shakira, Antonio de la Rúa, continúa en su lucha por quedarse con algunos de los millones de la cantante colombiana. Pues esta vez ha presentado su demanda por 100 millones de dólares en una corte de Los Ángeles, California. Anteriormente, en noviembre del 2012, de la Rúa presentó una demanda por la misma cantidad en la Corte Superior de Nueva York. El empresario argentino asegura que a él le pertenecen por derecho esos millones de la fortuna de la estrella de The Voice por haber sido su socio y ayudarla a ser reconocida más allá de América Latina. Para más noticias de entretenimiento, visítenos en es.gossipcenter.com ¡Gracias! ¡Gracias!